¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola Franco, buen día. Bueno, este... Bueno, habrás tomado conocimiento del Estado Público que tomó la campaña que se hizo por Volcán, campaña en la cual me sumé, nos sumamos, no sé, poner el calificativo que quiera, porque hoy se han dicho tantas cosas de esta linda campaña que se hizo en un momento y que se puede dar de que se hizo en forma transparente. Sí, la verdad que sí Franco, yo inicié esa campaña yo y como dije, siempre colabore con esa gente, no por algo en especial, simplemente porque siempre colabore en forma anónima desde hace muchos años. Pedí ayuda cuando sucedió lo de la luz, pedí ayuda a vos y a varios chicos que conozco por tema comercial con las radios y el primero que me dijo sí de una fuiste vos. Entonces, como hay una amistad ya de años comercial y familiar con vos, entonces acudí a vos y siempre me dijiste que sí en lo que te pedí. Pero la verdad que es una pena, yo todos estos días no estuve acá en embarcación, estaba de viaje y a medias me iba enterando de lo que pasaba. La verdad que fue feo porque indirectamente nos vemos afectados todos porque la campaña la inicié yo. Entonces, el hecho de que por ahí metan a chicos, o que quizás sí puede ser, yo digo que por qué no, si todo el mundo vende su ropa ahora, si la nena la hubiese vendido eso sería normal. Pero yo doy fe que las cosas que se juntaron y que siempre dijiste vos, que nada se junta en la radio, justamente porque podía haber un malentendido, se juntó acá en mi casa y que no había lugar para nada y que todo lo que nos daban lo buscábamos, lo traíamos o nos traían acá. Cuando había cosas que se quedaban en la radio, ¿qué se hacía? Se las buscaba yo, las buscaba, íbamos y buscábamos todo en la radio, no quedaba nada. La gente que se comunicaba con la radio, ¿se iba a buscar en qué vehículo? ¿En el mío o en el tuyo? En el mío. O sea, siempre se hizo y se buscó la transparencia ante todo. Sí, sí, la verdad que sí. Y la verdad que, o sea, tuvimos ropa preciosa que nos donaron, que es más, había cosas de marca, que todos decíamos, mirá lo que dona la gente. La verdad que era impresionante. Entonces, estábamos todos acá, nos quedábamos hasta las 3, 4 de la mañana acomodando la ropa, separando la ropa de niños, de mujeres, de hombres, medias, todo para que vaya todo ordenadito a la gente. En tema de mercadería también nos donaron muchísimo y también se armaron cajas así como, y fuimos directamente a la gente. Se las dejamos a la gente en manos. Entonces, no se quedó, acá no quedó nada. Es más, creo que sacamos fotos de cuando fuimos llevando las cosas y cuando dejamos, o sea, vaciamos, hicimos el último viaje, acá no quedó ni un trapo, porque es así. Y bueno, y a todos los que hicimos la campaña, los que colaboramos en la campaña justa, específicamente Volcán, nos sentimos como tocados porque colaboramos muchos. Ninguno tuvo ningún fin político, solo fue solidario. Y la verdad que es feo porque uno se siente como... Traicionado, ¿no? Por una buena voluntad, por algunos. Sí, uno se siente, digamos, como que culpado de algo que no hiciste o que quizás el hecho de haber ayudado a la bestia se sentir como que hiciste algo malo. Y nosotros hicimos todo muy transparente y siempre, ¿no? En lo que uno puede ayuda y colabora con el que puede, obviamente. En esto, la verdad que yo no medí las dimensiones de la ayuda que recibí y que recibimos y de la gente que colaboró, porque la verdad, yo creo que superó mis expectativas en la cantidad de cosas que nos dieron. que la gente, la verdad, que respondió de una manera maravillosa y yo que conozco esos lugares que son muy pobres y no hay nada, porque ahí sí no hay nada. Acá tenemos medianamente la gente solidaria, colabora, o tenemos negocios o tenemos un pueblo donde... En cambio ya es todo cerro y no hay nada. Es cerro y son familias muy humildes. Entonces, ahí, digamos, era más la colaboración de la gente de donar hasta un vaso. Entonces, era hermoso. Pero bueno, la verdad que me dolió leer todas estas cosas porque hacen encampié en esa campaña y yo doy fe que las cosas que se juntaron se llevaron. Así que hice entregar todo. No nos quedó ni un paquete de arroz, porque la verdad... Apuntaron contra la radio mágica, contra el acopio en radio mágica. Hay dos vehículos en la radio, supuestamente, de cosas. Cuando la realidad marca de que la radio no tiene ni esa dimensión ni para guardar, ni para tener, ni para nada. Pero bueno, darle lata también a las calumnias, a las cosas que se han dicho. Por ahí no tiene sentido. Por ahí hacía falta contarle a la gente. Pero lo más importante de todo es que ojalá que no pase más nada. Nada malo. Porque la verdad que destruyen el espíritu solidario de mucha gente. Mucha gente que colaboró. Yo, por ejemplo, me acordaba de los gastos de combustible, ese gasto de tiempo, de ir, de estar, de moverse. En los gastos fueron todos del bolsillo de cada uno. Porque los vehículos de mi papá lo pagó él, de mi hermano lo pagó él. Yo pagué el mío. Sergio pagó el de él. Fabián. Fabián pagó el de él. Gabriel. Gabriel pagó el de él. O sea, ninguno... Roger que vino él a ayudar. O sea, de todas las personas. Todas las personas. Mucha gente que vino a ayudar. Yo que di mi tiempo también. Ir a buscar las cosas, venir, descargarlas, ir a buscar. O sea, fue bastante, digamos. Pero bueno, tenía un fin. Y no había nada de por medio en eso más que ayudar. Pero, pero bueno. Lamentable, ¿no? Sí, es una pena.